San Luis Potosí será sede de la Subasta del Payaso. Dicho evento será organizado por la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo presentó el evento La Subasta del Payaso, en donde llevarán a cabo diferentes actividades para la formación de futuros payasos en San Luis Potosí y poder ofrecer un mejor espectáculo, más sano, preparado y con mejor disciplina. Vendrán participantes de Perú, Colombia, Estados Unidos y del interior del país a San Luis Potosí para prepararse durante los cuatro días que durará el evento, el cual tiene un costo de 700 pesos la inscripción. En el evento habrá talleres de magia, baby shower, manejo de musicalización, comedia, pintacaritas, entre muchas otras actividades que servirán como capacitación. Para finalizar el evento habrá una competencia llamada Vale Todo, en donde todos los payasos mostrarán sus mejores habilidades para hacer reír al público. Se esperan más de 300 payasos de toda la República Mexicana y del Estado para participar en el evento. Para noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.